A ver sabes que llores en todo lo que pasa No tengo un barote, no cae tiempo para nada Ni sujeo me doy cuenta y le doy yo una vuelta Ni dudas me he gastado, ya me esperaré Y yo doy perdón en mi mundo, siento lo que soy Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Y yo doy perdón en mi mundo, siento lo que soy Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Voy a pasar, voy a soltar, todo lo que tengo, todo, todo Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Y yo doy perdón en mi mundo, siento lo que soy Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Y yo doy perdón en mi mundo, siento lo que soy Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Y yo doy perdón en mi mundo, siento lo que soy Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Y yo doy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Voy a pasar, voy a soltar, todo lo que tengo, todo, todo, nada Voy a pasar, voy a soltar, todo lo que tengo, nada De rellenar